13 razones para comer mantequilla de maní. La mantequilla de maní es uno de los productos para untar más populares del mundo. Tiene un sabor delicioso, la textura es simplemente asombrosa, y la forma en que se adhiere al paladar antes de que se derrita es maravillosa. Al menos así, es como la describirían muchos conocedores de la gastronomía. Por supuesto, no todos pueden disfrutar del maní. Algunas personas son alérgicas, y para un pequeño porcentaje de la población, literalmente puede matar. Pero, la mantequilla de maní no es saludable para el 99% restante de las personas. ¡Vamos a averiguar! Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Buena fuente de energía. La crema de maní cuenta con una alta cantidad de calorías, específicamente 188 calorías cada dos cucharadas, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En otras palabras, por cada porción de 100 gramos, podemos obtener un total de 588 calorías. De esta manera, la mantequilla de maní sería capaz de brindar aproximadamente el 10% de energía al día, consumiendo tan solo dos cucharadas. Eso también lo contribuye a la alta cantidad de proteínas y fibras que posee, siendo también eslabones principales para iniciar el día con buen pie. Debido a su práctica presentación, puedes utilizarlo con un pan tostado, en el desayuno, o simplemente para prepararte un rico batido. Número 2. Reduce el riesgo de padecer diabetes. Entre los macronutrientes que la mantequilla de maní también proporciona, se encuentran los carbohidratos. En una porción de 100 gramos hay aproximadamente 20 gramos de carbohidratos. Según la Clínica Mayo en Minnesota, Estados Unidos, se recomienda que los carbohidratos formen parte de la ingesta diaria, constituyendo entre el 45 y el 65% de las calorías totales. En el caso de la crema de maní, solo aporta el 13%, cosa que sería realmente bueno para las personas que cuentan con altos niveles de azúcar en la sangre y que requieren una dieta baja en carbohidratos. Un estudio realizado a más de 80.000 mujeres en edades comprendidas entre 34 y 59 años, sin antecedentes de diabetes o alguna otra comorbilidad, pudo arrojar muy buenos resultados. La conclusión de dicho estudio indicó que toda mujer que consumió mantequilla de maní más de 5 veces por semana, es decir, el equivalente a 140 gramos por semana, tuvo un riesgo menor de sufrir diabetes tipo 2, específicamente un 21% menos de riesgo. Número 3. Es buen aliado de la salud cardiovascular. Los cacahuates tienen abundantes grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, unos 24 gramos y 14 gramos respectivamente, por cada 100 gramos del producto. Ambos son saludables para el sistema cardiovascular, aunque los ácidos grasos monoinsaturados tienen un especial interés en la reducción de los niveles de colesterol malo o lipoproteína de baja densidad, LDL. Si este se halla en exceso en el cuerpo, provoca obstrucciones y placas en los vasos sanguíneos. Así lo informa la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Además, también comenta que el tener niveles bajos de LDL, se reduce considerablemente el riesgo de padecer algunos tipos de cardiopatías, y los accidentes cerebrovasculares. Un estudio realizado en el 2015 en JAMA Internal Medicine, planteó que si se consumen 30 gramos de mantequilla de maní en la semana, se reduce el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Esto generó gran interés por muchos investigadores, permitiendo que en la actualidad continúen los estudios sobre sus probables beneficios en la prevención de diversas patologías relacionadas con el corazón. Número 4. Brinda una piel saludable. La mantequilla de maní también contiene una gran cantidad de vitamina E, otorgándole muchos más beneficios al cuerpo, entre ellos una piel más sana. Si comes 100 gramos de esta maravillosa crema, ya te estaría aportando el 45% de vitamina E que requieres al día. Sin embargo, esta sería mucha cantidad para consumirla diariamente. Recuerda que contiene alta cantidad de calorías, y lo ideal es comerla moderadamente. Por ello, dos cucharadas serían suficientes para poder obtener todos sus beneficios. En ellas, habría casi 3 gramos de vitamina E, que constituirían el 15% del valor diario. La vitamina E, al ser un potente antioxidante, es capaz de proteger la piel ante los efectos dañinos de los radicales libres, tras la exposición de los rayos ultravioleta y la contaminación. Así lo informa el Instituto Nacional de Salud en su portal web. Se ha comprobado que la vitamina E previene el envejecimiento de la piel, y es un perfecto aliado para tratar las manchas en el rostro, que se han venido formando tras el paso de los años. Por otro lado, la alta cantidad de grasas monoinsaturadas permitirán que la piel se vuelva más flexible y natural, dándole un aspecto más radiante. A su vez, esta crema contiene luteína, la cual ayuda a mejorar la elastina de la piel, siendo esencial para mantenerla firme y sin arrugas. Número 5. Ideal para régimenes de pérdida de peso. Siempre y cuando lo consumas moderadamente, esta razón seguramente te hará efecto. ¿A qué se debe esto? Además de grasas y carbohidratos, la mantequilla de maní también posee una alta proporción de proteínas. Para ser más exactos, en 100 gramos hay 25 gramos de proteína aproximadamente. Si consumes dos cucharadas al día, obtendrás 7 gramos de proteínas, una cantidad realmente saludable para el organismo en muchos aspectos. En este caso, te brindará una gran sensación de saciedad, donde te mantendrás lleno por un largo tiempo, logrando que comas menos entre comidas. Incluso, expertos aseguran que consumir 200 calorías de mantequilla de maní es más saciante que 200 calorías de pretzels, debido a su alta cantidad de proteína. Por si fuera poco, se ha comprobado que esta crema podría aumentar el metabolismo de las personas, contribuyendo aún más con la reducción de la grasa corporal. Un estudio publicado en el Internal Journal of Obesity corroboró esta información. Tras la utilización de 15 adultos sanos, que durante un tiempo no mayor a 20 semanas, recibieron una dieta de 500 calorías de maní al día, dejando en evidencia que su tasa metabólica aumentó un 11%. Número 6. Aumenta la masa y fuerza muscular. La crema de cacahuate es uno de los alimentos que más ayudan a ganar músculos, ya que tienen una alta cantidad de proteína, fibra, fósforo, hierro, calcio, zinc, magnesio y potasio. Si estás entrenando tu cuerpo o estás realizando algún deporte en particular, incluir este alimento a tu dieta te sentará muy bien, debido a que las proteínas son las encargadas de brindarle energía a nuestros músculos y a mantener su masa de forma óptima. Consumir dos cucharadas de mantequilla de maní diarios te ayudará a llegar a la meta deseada. Además de esto, el potasio también juega un papel indispensable en la salud y recuperación de la fibra muscular. Afortunadamente, la crema de maní también cuenta con una gran proporción de este mineral. En dos cucharadas podrás encontrar 179 miligramos de potasio. Expertos mencionan que el tener buenos niveles de potasio en el cuerpo se reduce el dolor muscular y los calambres. Número 7. Reduce la presión arterial. El potasio no solo ayuda al mantenimiento y a la contracción muscular, sino que también sirve para reducir la presión arterial. Según la American Heart Association, uno de los factores de riesgo para la aparición de la hipertensión arterial es tener una baja cantidad de potasio en el cuerpo. Además, una deficiencia de potasio no solo aumenta la presión sanguínea, sino que también se relaciona con enfermedades cardiovasculares y renales. Si decides consumir la mantequilla de maní para tal fin, procura que sea sin sal, ya que éste podría ejercer el efecto contrario. Aumentar la presión sanguínea. Número 8. Ayuda a combatir el insomnio. Olvídate de los desvelos por las noches, ya que la mantequilla de maní también le puede proporcionar relajación y tranquilidad a tu cuerpo, logrando que logres conciliar el sueño con más facilidad. Esto se debe principalmente a un tipo de aminoácido que posee, llamado triptófano. Una porción de dos cucharadas de mantequilla de maní cuenta con aproximadamente 74 miligramos de este aminoácido. El triptófano constituye uno de los ocho aminoácidos esenciales de la alimentación del ser humano, cuya función principal es ser el precursor de las hormonas del sueño, serotonina y melatonina, además de la niacina. El ser un aminoácido esencial, el cuerpo no puede sintetizarlo, por ende, es necesario consumirlo a través de suplementos medicinales y o de alimentos como por ejemplo, por medio de la mantequilla de maní. El triptófano normalmente se recomienda para aliviar la depresión, favorecer el sueño reparador y contribuir a la pérdida de peso. Numerosos estudios han demostrado que el aumento de la concentración de triptófano en el cerebro provoca un aumento en la liberación de serotonina, cuyo papel es esencial para regular el humor, la ansiedad y el sueño. Número 9. Aporta bienestar a tus huesos. Debido a que la mantequilla de maní también cuenta con vitamina K, el sistema óseo también se favorece de sus beneficios. Según una investigación realizada por varios médicos en Madrid, se determinó que la vitamina K ayuda en el transporte del calcio por todo el cuerpo, además que permite su integración en el hueso. Por ende, es indispensable para promover la salud ósea, ya que sin el calcio no sería posible su formación y mantenimiento. Diversos estudios sugieren que una dieta con altas cantidades de vitamina K se relaciona con un menor riesgo de fracturas de caderas, tanto en hombres como en mujeres ancianas. Además, la vitamina K, el fósforo, el magnesio y el zinc, contenidos en la mantequilla de maní, también contribuyen con la salud ósea. Número 10. Reduce el riesgo de padecer cáncer. Un grupo de investigadores en Israel sugirieron a más de 9.000 mujeres, comenzando cuando tenían entre 9 y 15 años en 1996, hasta 2010, cuando eran mujeres jóvenes, y determinaron que comer mantequilla de maní tres días a la semana redujo el riesgo de desarrollar enfermedad mamaria benigna, en un 39%. Se sospecha que los flavonoides que se encuentran en abundancia en la mantequilla de maní actúan como un antioxidante que ayuda en la prevención del cáncer de mama. Además de esto, también se ha comprobado que la mantequilla de maní es rica en fitoesteroles, que como su nombre lo indica, son esteroles de origen vegetal. Los fitoesteroles han podido disminuir el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer. Otro estudio realizado en la Universidad de Buffalo, Estados Unidos, revisó la evidencia del papel anti-cáncer de los fitoesteroles, en especial el beta-citoesterol. Se evidenciaron sus propiedades en ayudar a disminuir el crecimiento de las células cancerosas en humanos. A su vez, diferentes estudios publicados en el año 2000 en The Journal of Nutrition, señalaron que el consumo de esteroles vegetales podrían ser de gran utilidad para el control y la prevención del cáncer. En particular, los tipos de cáncer más frecuente ante las dietas occidentales, como el de mama, cáncer de colon y próstata. Número 11. Reduce el estrés. Uno de los minerales de la crema de maní que le aporta beneficio al sistema nervioso, otorgándole relajación, es el magnesio. Se conoce que en 100 gramos de mantequilla de maní hay 39% de la dosis diaria recomendada de magnesio. Este gran mineral, impresionantemente, actúa en más de 300 reacciones bioquímicas alrededor de todo el cuerpo, siendo en el sistema nervioso una de ellas. Se considera como el mineral antiestrés, ya que mantiene el equilibrio en el sistema nervioso central, actuando en el sistema neurológico, favoreciendo el sueño y la relajación. Aunado a esto, ejerce una eficaz acción sedante, que consigue atenuar y reducir de forma considerable los nervios. Según la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, España, una deficiencia de magnesio se relaciona con un gran número de alteraciones neurológicas, relacionadas con la irritabilidad. Número 12. Combate las toxinas. Como se planteó anteriormente, la vitamina E, que posee la crema de maní, actúa como un antioxidante, de tal manera que es capaz de ayudar a eliminar algunas toxinas en el organismo. La vitamina E también estimula el sistema inmunitario con la finalidad de que éste se encuentre preparado para combatir con cualquier patógeno que invada el cuerpo, como virus y bacterias. Además, esta vitamina liposoluble también ayuda a corregir algunos trastornos oculares, como las cataratas y las enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer. Número 13. Reduce la mortalidad. Es lógico que si la crema de maní aporta todos estos beneficios en muchos de tus órganos y sistemas, es muy probable que tu esperanza de vida también se prolongue. Según un estudio en la Universidad de Vanderbilt, publicado en el 2015, si comes maní todos los días, se disminuirá la mortalidad total y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Gracias a la gama de nutrientes de acción protectora, la crema de maní promueve la salud y el bienestar, tanto físico como mental. Es rica en grasas saludables, antioxidantes, fibra, minerales y vitaminas. Todos ellos tendrán una función indispensable en cada porción de nuestro cuerpo, para mantenerlos en perfecto funcionamiento. ¿Qué esperas para agregar este delicioso alimento a tu dieta? Aparte de su agradable sabor, los beneficios que te brindará serán realmente buenos para todos los órganos de tu cuerpo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video. Y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan... Las 13 razones para comer mantequilla de maní. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.